Seres luminosos de la Federación Galáctica Me llamo Guillermo Oscar y soy de la Tierra En estos momentos yo y otros seres humanos estamos sufriendo por tanta gente que no tiene lo indispensable para vivir dignamente La oscuridad nos está hostigando día a día y no sabemos cómo pueda terminar esta injusta situación para nosotros Les pido humildemente ayuda urgente para todos nuestros hermanos de la Tierra Victoria de la Luz Gracias Gracias Gracias